Estamos atendiendo el tema del abasto de alimentos, no hay problema, tenemos alimentos en el país y tenemos mercancías suficientes y estamos en un acuerdo con productores, con distribuidores, con comerciantes, han cumplido el acuerdo que hicimos de mantener los precios de una canasta básica. Aquí lo acabamos de ver y Ricardo lo podría explicar más de cómo hay un control de precios en alimentos. El caso de los energéticos no hay ningún problema en cuanto al abasto y en cuanto al precio. Les diría que se van a mantener los precios de las gasolinas, del gas, del diésel, de la luz. Ya tomamos esa decisión.